Con el potente lubricante de hoy, nuevo Ultramax Turbo de Castrol. Los jefes de mantenimiento que ya están con Ultramax Turbo opinan. Este nuevo lubricante es el mejor. Mis motores han hecho un trabajo duro y no solo han rendido con gran potencia, sino que el resultado es perfecto. El aceite se consume menos y a pesar del enorme esfuerzo, las piezas vitales están intactas. Esto es economía. Nuevo Ultramax Turbo de Castrol, el potente lubricante de hoy.